Bueno, nos encontramos aquí con Ana de la Calle, filósofa, profesora de filosofía, yo la conocí como profesora de filosofía y también autora del blog filosofiadelreconocimiento.com. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues bueno, encantada de que me hayas invitado a dialogar un rato sobre esta cuestión que está en boga y que además es importante pensarla. Bueno, Ana, ya sé que puede ser muy extraño que quiera hoy hablar con una filósofa alrededor de la inteligencia artificial, pero creo que tiene mucha relación porque alrededor de la inteligencia artificial se está contraponiendo la inteligencia humana, que es un concepto muy amplio y muy complejo y muy largo y entonces yo no sé si, en fin, una cosa se contrapone a la otra o una está al servicio de la otra. Bueno, esto, bueno, lo veremos un poquito al final, pero sí me gustaría que comentáramos un artículo que se titula Estupidez humana o IA, que publicó La Vanguardia con la autoría de John Carlin, del periodista John Carlin. Y, bueno, así como a grandes rasgos, podríamos decir, para no leer el artículo, que lo dejaré luego en las notas del podcast y del blog, que si la inteligencia humana llega al nivel de estupidez que está ahora, con guerras, con conflictos en todo el mundo, etc., ¿por qué no dejamos que la inteligencia artificial se haga cargo de todo esto? Este es un poco la trama del artículo, resumiéndolo muchísimo. Y entonces, bueno, ¿qué pensaste tú del artículo cuando lo leíste? Bueno, a ver, en primer lugar me pareció que era excesivamente simplista porque hay conceptos que intervienen cuando nos ponemos a pensar sobre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que son complejos y que, por lo tanto, si utilizamos un concepto solamente de una forma muy restrictiva, estamos como disminuyendo la amplitud y la perspectiva desde la cual tendríamos que pensar el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una idea que me vino enseguida fue que, de hecho, la inteligencia artificial se está desarrollando replicando las redes neuronales del cerebro como redes algorítmicas, con lo cual, cuando luego hablamos de la razón humana y de la inteligencia artificial, piensas, bueno, de hecho, la inteligencia artificial no es más que una réplica de la racionalidad humana, lógica matemática que se ha impuesto durante la modernidad y que de alguna manera se ha impuesto una manera en concreto de utilizar esta racionalidad y, por tanto, los algoritmos que se están diseñados están hechos de esta manera, que es la siguiente, es una razón instrumental o utilitarista. Es decir, para conseguir un determinado fin, la inteligencia instrumental nos ayuda a aumentar la eficacia para conseguir ese fin. Pero claro, la inteligencia artificial puede ser muy eficaz para conseguir el fin, pero el problema es a qué fines nos estamos orientando. Y el problema de a qué fines nos estamos orientando, ahí entra el hecho de que, bueno, pues la inteligencia humana es una inteligencia que no se puede reducir a lo lógico-racional, sino que en la inteligencia humana intervienen las emociones. Cosa que, en el artículo John Carlin, a veces lo que hace es como identificar racionalidad con racionalidad lógico-matemática. Incluso viene a decir que las emociones son como un estorbo para la inteligencia, cuando en realidad la inteligencia humana no funciona de esta manera. Y es más, para definir los fines que de momento están definidos por los humanos, es necesario no sólo hacer un uso de la racionalidad en el sentido de eficacia, sino un uso de la racionalidad en el sentido casi empático, ¿no? Para establecer fines que tengan en cuenta los otros. No sólo estamos buscando la minoría, sino el bien común, ¿no? Claro, no digo que esto lo hagamos los humanos siempre, porque tampoco es así, pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Cosa que la inteligencia artificial de momento lo que nos permite es ser muy eficaces para conseguir el fin que ya hemos establecido nosotros. Bueno, entrada. ¿Qué opinas, Ana, como filósofa sobre la propuesta de dejar que la inteligencia artificial asuma el control como una alternativa a la gobernanza humana, ¿no? Para evitar la estupidez humana, ¿qué dice Karlin? Mira, primero, es cuestionable que esto llegue a ser posible, es cuestionable. Este es el primer punto. Que llegue a ser posible, ¿por qué? Pues porque la gobernanza implica un mundo cambiante, incertidumbre, y en ese terreno, la inteligencia artificial, no se mueve tan bien como la inteligencia humana. Precisamente porque nuestra inteligencia no es sólo algorítmica, lógico-matemática, tenemos la capacidad de responder a cosas imprevistas, a incertidumbres, que el contexto social y político, obviamente, nos, bueno, nos acecha continuamente con cuestiones de estas, ¿no? Entonces, primero creo que es cuestionable si eso pudiera llegar a ser. Y luego, fíjate que algo que puede emular esto de que la inteligencia artificial gobierne, ¿no?, un determinado estado o el mundo, de hecho, ya ha sucedido en China con lo que se llama, una cosa curiosa, ¿no?, el crédito social. Es decir, en China tienen cámaras por todas las calles y, por lo tanto, los ciudadanos tienen lo que se llama un crédito social, ¿qué es? Si paso o cruzo un paso de peatones, que es una infracción, me quitan puntos. Si tiro la basura donde no la tengo que tirar, me quitan puntos. ¿Por qué? Porque están súper, hipervigilados. ¿Esto qué hace? ¿No te recuerdan? ¿1984? Bueno, sí, sí, totalmente. Esto es posible en un régimen autoritario, ¿no?, como es el de China, pero además, ¿qué es lo que está provocando o qué es lo que provoca, no? Pues que la conducta quede absolutamente conformada a una normatividad, una legalidad, ¿no? ¿Para qué? Pues porque si no luego pierden, si te van quitando puntos, en China luego pierden derechos a determinadas prestaciones, a acceso a determinadas viviendas, es como intentar controlar para conseguir el ciudadano ideal. Esa es la gobernanza que se está haciendo o que ya se ha hecho, de hecho, y que se sigue haciendo, por lo que he leído, en China a través de la inteligencia artificial tal y como la tenemos desarrollada ahora, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso yo creo que va contra la espontaneidad humana, contra la vida misma, contra la privacidad, contra todo, ¿no? Contra la libertad. Viola todos los derechos del ser humano como tal. ¿Que eso es posible hacerlo? Bueno, es posible hacerlo mientras los ciudadanos se sometan a eso. También podrían hacer una revolución en contra de las cámaras y ponerse todos a reventar las cámaras. Quiero decir que esa posibilidad los humanos la volvemos a tener en oposición a la inteligencia artificial que está programada para una cosa y no tiene. Pero bueno, lo tienen todo bastante bajo control porque una inversión, dicen, que está entre el 10 y el 15% del PIB en tema militar significa que es prácticamente imposible la revuelta, ¿no? Imposible nunca está. Otra cosa es que no existe, siempre puede ser improbable, pero imposible no. Pero, ostras, se lo ponen muy difícil porque, claro... Sí, sí, no, no, seguro. Pero no nos olvidemos de la imagen de aquel ciudadano chino delante del tanque. Sí, sí, sí. Y no nos olvidemos de las primaveras árabes, que parecía algo incontrable, ¿no? O de cómo se encumbró la revolución francesa, que al final triunfó. Sí, exacto. Sí, sí, cierto, cierto. No se puede decir nunca imposible, jamás. Muy bien. Oye, el artículo de Carlin sugiere que la inteligencia artificial, al no estar influenciada por las emociones humanas de las que hablabas hace un momento, podría tomar decisiones más racionales y evitar conflictos y desastres. ¿Tú crees que es realista confiar en la imparcialidad de la inteligencia artificial cuando se trata de cuestiones tan complejas como lo que es la política y la gestión global? Bueno, yo creo que es un poco, va en la línea de lo que hablábamos antes. O sea, la imparcialidad de la que habla Carlin, a mí me parece un poco ingenua. A ver, en el siguiente sentido. La inteligencia artificial está diseñada por humanos para conseguir determinados fines. Los fines no son imparciales. A ver, serán imparciales los medios para conseguir el fin, pero el fin no es imparcial. Entonces, esa imparcialidad de la que él habla, que parece que las emociones se estorban porque, claro, tenemos prejuicios, tenemos preferencias por unas personas o por otras, esa imparcialidad a mí me parece que es expulsar lo emocional que forma parte de la inteligencia y que además nos habilita para una serie de cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. De momento, de momento, ¿no? Por lo tanto, no creo que de alguna manera los desastres, por decirlo de alguna manera, se eviten haciendo que la inteligencia artificial gobierne, entre otras cosas, porque como está programada por humanos, como decía antes, ¿quién mandará y quién tendrá el poder y el dominio de esa inteligencia artificial? Pues los de siempre, los poderes fácticos, financieros, económicos. ¿Qué fin se propondrá? Pues uno determinado que les beneficie a ellos. Será el bien de una minoría, de una élite minoritaria. Entonces, lo que no creo posible es que esa inteligencia artificial, de forma séptica, pueda funcionar, porque no es así, sin que haya un humano que apriete el botón y otros la hayan diseñado. Y una vez se ha diseñado, eso se ha financiado. Y como se ha financiado, no va a ir en contra de quien lo ha financiado. O sea, todo está un poco encadenado, por decirlo de alguna manera. Entonces, es que no creo que sea posible que se diseñe ese tipo de inteligencia artificial imparcial. Claro, todo depende del diseño y, como decías tú, del objetivo. Karin dice también que con la IA podía proporcionar lo que él llama una cordura, una decencia y justicia. Es decir, pero claro, como decías tú, ¿para quién? Que a veces faltan en la democracia. Entonces, no sé cómo ves esta afirmación, ¿no? Cordura, decencia y justicia. ¿O crees que la democracia sigue siendo el sistema preferido a pesar de los defectos que pueda tener? Pues que nos volvemos a encontrar con lo que decía al inicio, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la cordura? O sea, llevamos siglos desde los riedos intentando consensuar qué es la justicia, como para programar una máquina que aplique una justicia. ¿Qué justicia aplicaría? Pues una que se considera que es la mayor justicia posible, por decirlo de alguna manera, pero que en ningún caso sería la justicia absoluta, por decirlo de alguna manera. Eso de la justicia absoluta es una especie de idea platónica, ¿no? Que para nada es real, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, si supiéramos qué es la justicia, pues oye, sí. Máquina, aplica la justicia. Pero es que si entramos a discutir qué es la justicia, pues tenemos para ocho años más. Para cada uno habrá una definición y una idea diferente. Sí, habrá perspectivas diferentes porque hay, por ejemplo, a quien no le parece justo que personas que no trabajan reciban subsidios. Por ejemplo, hablando de una cosa muy concreta, y habrá otros que les escandalice que las personas que no trabajan reciban un subsidio, ¿no? Es decir, que eso es complejo. Mira, hace poco Donald Trump ha dicho que los países europeos que no están aportando el 2% de su PIB merecen ser invadidos por Rusia. O sea, vamos a ver. ¿Y ha alejado a Rusia a que lo haga? Digo, esta es una que ahora. Si esta es la cordura, estamos jodidos, ¿no? Por eso te digo que, bueno. Sí, sí, sí. Y luego en relación a la democracia, la verdad es que también hay mucho debate en esto, ¿eh? En si la democracia podría resultar fortalecida por la inteligencia artificial o al revés. Si la democracia va a acabar diluyéndose por la inteligencia artificial. Bueno, como todo, esto depende del uso que se haga. Porque si se utiliza la inteligencia artificial para que la democracia sea, no solo sea un sistema de gobierno, que parece que es un poco al concepto de democracia que utiliza aquí Carlin, ¿no? Si no, si la democracia se convierte en un espacio participativo donde el ciudadano es activo y tiene vías a través de las cuales pueda dar su opinión, con su criterio y se ha tenido en cuenta, pues aquí la inteligencia artificial puede ayudar. Si la inteligencia artificial se utiliza para que un chatbot, ¿no? Que le llaman sustituya a los políticos y entonces nos gobiernan los políticos porque van a ser más demócratas que una persona porque no es susceptible de ser sobornado, no es susceptible de corromperse, ¿no? Pues quizá, a ver, estamos un poco equivocados, ¿no? Porque si los políticos son sustituidos por chatbots, por tanto por máquinas o robots que hagan de políticos, volvemos un poco a la situación anterior, ¿no? Estos chatbots han sido ingeniados o construidos por determinados poderes financieros que los han financiado y por lo tanto, bueno... Con un interés muy concreto. Que la democracia tiene que ser algo vivo y humano, ¿no? Que no es el sistema más perfecto o no es un sistema perfecto. Pero, bueno, las democracias representativas están absolutamente en capa caída, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que buscar otras formas de aumentar la democracia en el sentido de participación del ciudadano. Y esto con la inteligencia artificial podría ser posible porque hacer consultas vía internet para cuestiones determinadas es algo que es posible hacerlo. Sí, sí, la tecnología en general, porque, por ejemplo, es blockchain con mil tecnologías que hay que sería posible hacer una votación cada día si tú quieras. Claro. Hay muchos países como Suiza que someten muchas cuestiones a referéndum. Claro, que no se trata de consultar cada decisión. No se trata de consultar cada decisión, pero sí que es cierto que si votamos cada cuatro años, en esos cuatro años los gobiernos, de lo que han dicho que iban a hacer a lo que hacen, van cambiando mucho. Pues hay cosas que deberían estar sujetas a referéndum. Y la forma de hacer un referéndum a través de inteligencia artificial... A ver, yo no soy ingeniera, ¿no? Pero es que tiene que ser fácil y posible, vaya, seguro, seguro. Si no se ha hecho es porque no se quiere, es como la selección. Hay una tecnología que es la misma que se utiliza para las criptomonedas y para otras cosas que se llama blockchain, que es la que permite a muchos países poder hacer votaciones sin evitar duplicidades de votos, generando una autenticación del voto, es decir, para que se sepa que tú has votado y no ha votado otra persona por ti. Es decir, una serie de cosas que son interesantes, pero es que incluso se podrían crear colegios electorales donde tú hagas voto electrónico. Es decir, que incluso podría haber una vigilancia humana de ese voto. Es decir, tú entregas tu DNI, pam, aprietas un botón y, escucha, cuando abren las urnas a las 8 de la tarde, se sabe exactamente quién ha ganado en el acto. En el acto sabrías quién ha ganado, quién ha ganado, en fin, sabrías el porcentaje de votos que ha obtenido el acto. Sí, exacto, los resultados electorales. Sí, sí, resultados. Por eso te digo que, a ver, yo creo que la inteligencia artificial como herramienta de apoyo puede ser muy útil y hay cosas que se podrían estar haciendo que no se están haciendo. Ahora, como sustitución de la inteligencia humana, yo creo que hay muchas cosas que no. Y de esto, por si alguien de los que nos escuchan les interesa, ha hablado bastante sobre la relación entre democracia e inteligencia artificial, Daniel Itinerati, que tiene un apellido vasco un poco difícil de pronunciar. Es catedrático de filosofía, me parece que es representante en la UNESCO sobre temas de inteligencia artificial. Y, aparte de que tiene libros escritos sobre esto, solo entrando en YouTube y poniendo el nombre de este señor, de este catedrático de filosofía, hay charlas muy interesantes sobre el tema y que ha pensado mucho sobre esta cuestión. Lo digo por sí. Sí. Yo he leído cosas muy potentes. Volviendo a Carlin, Ana, también trata la posibilidad de que la libertad de expresión y la autonomía humana, incluso frente a la posibilidad de un mundo controlado por IA, y es bueno, es algo que, no sé, libertad de expresión, autonomía humana, en un mundo controlado por la IA. ¿Cómo ves que podríamos equilibrar la necesidad de la autonomía y la expresión individual, que es algo que tanto caracteriza a la democracia, con los posibles beneficios de una dirección más racional y desapasionada, habla Carlin, desproporcionada por la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que, a ver, de entrada, autonomía y libertad de expresión no es lo mismo. Cuando hablamos de autonomía de un individuo, estamos hablando de su capacidad de decidir cómo quiere vivir y cómo quiere habitar en el espacio político, en el espacio público. Y las interacciones que hay entre unos y otros y cómo entre unos y otros nos complementamos, nos ayudamos. Es decir, que la autonomía pasa necesariamente por esta capacidad de decidir cómo quieres vivir. A veces se tiene poco en cuenta que en las democracias, ya actualmente, los ciudadanos estamos muy manipulados. Y estamos muy manipulados a través de los medios de comunicación más clásicos, a través de Internet y a través de, bueno, pues de todas las tecnologías que se desarrollan. A ver, muy manipulados en el sentido de que la opinión pública está muy condicionada y de alguna manera se crea filtrando un tipo de noticias y no otras, filtrando un tipo de análisis y no otros. De esta forma se genera la opinión pública. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que yo creo que pienso algo que en realidad no es lo que pienso, es lo que me han hecho creer. Los algoritmos, por ejemplo. Yo puedo creer que tengo unas convicciones que en realidad no han surgido de mi autonomía, sino que es que me las han inyectado, inoculado de alguna manera, sin que yo me perciba. Y esto en la democracia está pasando. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que, ¿para qué quiero libertad de expresión si lo que voy a expresar no es mío? Bueno, la libertad de expresión está muy bien, pero asegurémonos primero de que hay autonomía y que hay libertad realmente de pensamiento y de desarrollar la capacidad crítica. Yo creo que es la libertad de pensamiento y la libertad de elección de la información. Es decir, uno de los problemas que estamos teniendo es que la información nos está llegando muy sesgada. Hace poco se publicó un barómetro de confianza muy importante en el mundo que se llama Edelman. Y Edelman lo que dice es que hoy solamente confiamos en los científicos, que son los que quizás peor saben comunicar, pero los que más se aferran a los hechos, sin interpretarlos. El problema es que hoy yo creo que no existe un solo diario, una sola emisora de radio, y una sola canal de televisión que no esté sesgado políticamente. Esto es así. Y lo mismo pasa con algo que es muy poderoso, sobre todo para las nuevas generaciones, la de tu hija y la mía, que fueron juntas a la escuela, por cierto, que es los algoritmos de las redes sociales. Nosotros sabemos que en Birmania Facebook favoreció una serie de contenidos que acabaron con la muerte de 5.000 personas. Facebook. O sea, el señor Zuckerberg, que está siendo juzgado estos días y que tendrá que pagar una multa importante, pero aparte el alcalde de Nueva York ha denunciado a Facebook, a Instagram, a TikTok, a YouTube y a Snapchat. ¿Por qué? Son las redes, si tú lo recuerdas, que tienen el scroll este infinito, de que tú vas viendo cosas y tu atención se nubla, se nubla. O sea, ya solo te puede generar impacto algo que esté completamente fuera de todo orden. Y esto además está evitando mucho que cosas que nosotros hemos valorado siempre, como pueda ser la lectura, como pueda ser, que requieren atención, como puede ser ir a ver una obra de teatro, como puede ser ir a ver una película de cine, pues ahora se hacen siempre con un móvil en la mano. Es tremendo, ¿no? Esta mañana había un locutor en Raku que decía, intenta ver una serie y dejar el móvil en la cocina. Tú quizá lo hagas, pero tu hijo no. Es decir, hay una cultura, se ha creado una dependencia, sobre todo hacia las redes sociales, por el algoritmo. Yo antes decía que el relato lo creaban los periódicos. Después el relato lo está creando el algoritmo y ahora pronto el relato lo creará. Un algoritmo gestionado con una inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, veremos qué pasa de todo esto. Pero para mí es la clave con la libertad de pensamiento y de elección. Es decir, la autonomía está ahí. Luego está la, si quieres, lo que Karlin ha dicho aquí era la libertad de expresión. Pero para la libertad de expresión tenemos que tener libertad de elegir qué informaciones queremos procesar. Y eso es muy complicado, muy complicado. Porque... Bueno, no, no, eso... Escucho fuentes muy diferentes y escucho fuentes muy distintas, pero siempre hay un sesgo. Siempre hay un sesgo. Sí, sí. O sea, yo creo que más que complicado en estos momentos es imposible. Por mucho que tú quieras diversificar las fuentes de información, es prácticamente imposible. O sea, antes me venía un ejemplo, pero se me ha ido de esto que estamos hablando. O sea, que realmente mejor una democracia que un autoritarismo, pero seamos conscientes que la manipulación a la que estamos sometidos es impresionante y no nos damos ni cuenta. Y que, bueno, pues la libertad de expresión... Es como el síndrome de la rana hervida, que lo conoces, ¿no? O sea, si tú tiras la rana con el agua hirviendo, la rana salta, pero si la rana está en el agua fresquita y la vas calentando, no se da cuenta. Pues estamos un poco ahí como ranas, ¿no? Y es uno de los problemas, que no somos conscientes de cómo nos está llegando el sesgo. El sesgo para apuntar, para pensar de una manera determinada, ¿no? Y entonces, claro, como tú eres filósofa y la filosofía, el pensamiento, es una clave, vamos, es el centro de todo, ostras, peligra la filosofía, ¿no? Porque de alguna manera vendrá... O sea, el filósofo será un outsider que casi, casi vivirá como un anacoreta. Sin conexión, demasiada conexión con la realidad, ¿no? Sino pensando por sí mismo. Ya. Lo que pasa es que, a ver, la filosofía peligra, según se dice, hace mucho tiempo. Y, sin embargo, desde la pandemia, curiosamente, la filosofía ha experimentado una especie de repunte impresionante. Primero, porque se acudió a los filósofos para que nos pudieran explicar qué es, bueno, cómo seríamos después de la pandemia, qué pasaría después de la pandemia. Los había muy optimistas y yo personalmente pensaba que lo que ocurriría después de la pandemia era más de lo mismo. Es más, yo creo que esa confianza en los científicos, que seguramente está hecha sobre una muestra determinada y tal, y de un país determinado, yo creo que esa confianza respecto de los científicos, después de la pandemia, ha decaído bastante con la pandemia. A ver, sí, lo que pasa es que has de pensar que para ellos los científicos no solamente son las personas de ciencia, sino que ellos, por ejemplo, a un filósofo lo consideran también un científico. Es decir, personas que se han especializado en el conocimiento. Lo que pasa es que algunas están en el conocimiento y en el saber, en el más, por decirlo así, más filosófico, y otras están en el más científico, más orientado. Pero para ellos científico es una palabra muy amplia. Y al revés, después de la pandemia, ha crecido ese mayor interés o esa mayor confianza, no ese interés, esa mayor confianza hacia los científicos en directo y dentro, pues no sé, de los grandes directivos de las corporaciones, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están abajo de todo en la confianza. Luego vienen los comités de dirección, luego los grandes directivos, y luego las personas que ya empiezan a transmitir confianza como grupos de interés, como stakeholders, serían eso, los científicos, personas como nosotros. Fíjate qué curioso que, no sé si a ti te ha pasado, pero yo alguna vez que me han dicho, oye, ves a un restaurante, inevitablemente a veces lo buscamos en Google, a ver qué reseñas tiene y tal. Y nos acabamos fiando de unas reseñas, solo con el hecho de que son muchas, claro, porque son 20.000, y decimos, bueno, pueden falsear unas cuantas, pero 20.000, no, pues sí, se pueden falsear. O sea, existen bots que se dedican a esto, con lo cual es una sociedad muy compleja, que al final lo que seguirá siendo válido es que confiemos más cada vez más en personas como nosotros, porque son las que en base a su experiencia te dirán, oye, no vayas a aquel restaurante que es una mierda, o no vayas porque no tienes lo que tú crees, o no vayas porque tal, con lo cual. Pero sí que es verdad que Internet está multiplicando mucho este efecto de recomendación, entre comillas, fake, un poco fake. Y Carlin también nos dice que las implicaciones de un gobierno, de una transición hacia un gobierno dirigido por la IA en términos filosóficos de identidad humana, bueno, yo creo que es complicado, porque dice, bueno, cómo se trabajaría la identidad humana, la creatividad y la evolución cultural con gobiernos dirigidos o co-dirigidos, porque yo no creo que los dirijan, por la inteligencia artificial. Pues claro, esto evidentemente tendría muchísimas afectaciones en términos de identidad, de creatividad, de evolución cultural, social, de todo, ¿no? Porque en cierta manera, pues es lo que tú decías antes, al final detrás de cada inteligencia artificial hay una persona. Entonces aquí, para un momento, porque hay un concepto que definió un científico hace varios, muchos años, que se llama la singularidad, que igual has oído hablar alguna vez. La singularidad es cuando la inteligencia artificial sepa actualizarse a sí misma sin la necesidad humana, ¿vale? Este es lo que llaman el momento de la singularidad. Incluso, algunos autores le han puesto fecha, 2030. 2030 parece ser que es un año mágico, ¿no? Los ODS, no sé qué, no sé cuándo. ¿Habrá dicho algún algoritmo? Sí, ¿habrá dicho algún algoritmo? 2030 podría ser el año de la singularidad. Yo creo que es un poco pronto porque faltan. Pero bueno, claro, es verdad que esto está creciendo con progresión geométrica más que aritmética. Y puede pasar que sí, que las máquinas, incluso ya se ha empezado a leer alguna noticia de errores un poco garrafales por parte de una inteligencia artificial. Pues que de repente se ha puesto a insultar a una persona, hacer cosas que a lo mejor no son las que tiene programada, ¿no? Para hacer. Pero claro, de la misma manera que insulta, podrían hacer otras cosas peores como de repente paralizar una fábrica, como cambiar un fluido por otro y matar a media humanidad. Pues no lo sé, yo no lo sé, no voy a decir ni que sí ni que no, pero no tengo la seguridad de que no, ni la seguridad de que sí, ¿no? Sí, sí, no, a ver. Dime, dime. No, no, que a ver. A ver. Esas consecuencias son brutales, ¿no? Sí, no, no, claro. Los fallos que puedan darse la inteligencia artificial, porque haya algo que no esté bien programado, porque si está bien programado no ocurre, también hay que decirlo, pero es que siempre está detrás la inteligencia humana, ¿no? Los fallos o eso que puedan darse en la inteligencia artificial y que vayan en contra, precisamente, de lo que está preparado, yo creo que incluso no es lo peor que nos puede ocurrir. Me explico. Hay también mucha reflexión sobre si la inteligencia artificial llegará a tener conciencia de sí misma. Yo creo que esto sería el punto de inflexión absoluto. Si de una materia no viva, no orgánica, puede surgir una conciencia, una autoconciencia, que nosotros sepamos en la evolución y no sabemos cómo ocurrió, porque nuestro cerebro es lo más desconocido para nosotros mismos, a pesar de que la neurociencia ha avanzado bastante, pero es de lo más desconocido para nosotros mismos. Esto, pensemos que, de alguna manera, fue de un órgano, de un organismo vivo, que en un momento dado, no sabemos cómo ocurrió, empezó a tener conciencia de sí misma. Y esto lo cambió todo. Cuando el primate empezó a tener conciencia de sí mismo, se convirtió en humano. Bien, pues si la inteligencia artificial empieza a tener conciencia de sí misma, que no quiere decir que haya fallos, al revés, es que a lo mejor desarrollamos tanto la inteligencia artificial y emulamos tanto el cerebro humano que sin querer construimos máquinas que acaben teniendo conciencia de sí mismas. Y ahí sí que yo creo que está el punto de inflexión, porque entonces vamos a estar sometidas a máquinas capaces de tomar decisiones por sí mismas con sus propios criterios y muchos de ellos que utilizará, se los habremos dado nosotros y seguramente no serán los mejores, y que tomará decisiones a lo mejor, pues, tipo el planeta de los simios, en función de ir a destruir, o por qué tengo yo que estar obedeciendo a este si es inferior a mí. Porque una vez adquiera conciencia o autoconciencia, conciencia de existir ella misma y ser algo singularizado, de alguna manera las decisiones que tome irán en beneficio de ella. Y por qué someterse a nosotros si somos inferiores, porque como ocurra eso, seremos inferiores seguro. Lo que pasa es que mi mayor interrogante es si de algo que no es orgánico puede surgir conciencia. Es mi mayor interrogante. Yo no sé si la palabra es conciencia como la capacidad de automejora. Automejora o actualización constante. O sea, de que cada vez estas máquinas sean más poderosas, más potentes, que puedan influir más, que puedan... Porque al final no dejan de ser máquinas que están conectadas. El problema es que el mundo hoy está conectado y por eso existen los virus, por eso perdemos no sé qué, por datos, por eso pasan las cosas. Pues si desenchufáramos no pasaría nada. Seguiríamos un poquito pues como antes de los 80, ¿no? Pues que oye, con el teléfono normal que funcionaba por ondas, etcétera. Pero sí, sí, es un buen debate este y sobre todo lo que cabe preguntarse también es cómo es posible que en Silicon Valley la mayor parte de colegios a los que van los hijos que trabajan en las grandes tecnológicas no admitan, o sea, hagan dejar el teléfono móvil en la entrada hasta los 16 años, que esto hay que pensar un poco, ¿no? Hay que pensar un poquito y luego cómo es posible que las personas más ricas del planeta ya se estén construyendo búnkers y estén creando, pues, en fin, sistemas de navegación aeroespacial para alargarse de este planeta. Estas son las únicas cosas que a mí me hacen pensar, ostras, pues igual no tenemos para mucho aquí dentro, ¿no? Pero bueno, evidentemente, al final, tú lo has dicho antes, ¿no? Esto quedará, pues para los que tengan un poquito más de dinero y poder, son los que se van a librar de malas consecuencias que puede haber detrás de todo esto. Sí, pero no solo de la inteligencia artificial, Mira, Eduardo Carbonell, perdona, que es un artiólogo que decía que para que la especie humana se extinga no necesitamos la inteligencia artificial, que esto con la nuestra ya lo hacemos solitos, ¿no? O sea, que a ver, que precisamente toda la cuestión del cambio climático que se está produciendo y que de alguna manera estamos empezando a padecer, estamos empezando a ver las orejas al lobo, toda la cuestión del cambio climático bueno, la inteligencia artificial evoluciona muy rápido, muy rápido, pero es cierto que, bueno, que tampoco sabemos a qué velocidad se va a ir deteriorando el planeta y vamos a acabar teniendo problemas, ¿no? Ahí siempre hay prospecciones, ¿no? de lo que ocurrirá, pero la certeza no la tenemos. Y luego otra cosa que quería decir a raíz de lo que has comentado tú es que, a ver, la inteligencia artificial ya tiene esa capacidad de aprender por sí misma. Ya la tiene. Ya la tiene. Pero no es lo mismo que la autoconciencia de lo que yo estoy hablando. Porque, claro, esa capacidad de renovarse y mejorarse a sí misma que, de hecho, hay empresas que están trabajando y que ya manejan... No depender del hombre. No depender del hombre para actualizarse. Exacto. Exacto. Esto ya lo están haciendo, pero no es lo mismo que cuando... O no es lo mismo a lo que yo me refería cuando hablaba de autoconciencia. O sea, la autoconciencia es eso que nos hace a nosotros saber que yo existo con un cuerpo, ¿no? Que tengo un cuerpo que soy yo, que me llamo Ana, que soy capaz de pensar y de tomar decisiones. Pues ahí yo voy. O sea, claro, de momento las máquinas acumulan datos, los relacionan y a partir de ahí generan nuevos algoritmos de ellas mismas que hacen que se mejoren. De momento estamos por ahí, pero algún artículo he leído que hacéis prospecciones de las etapas de desarrollo de la inteligencia artificial y ciertamente aventura que habrá un momento en que la inteligencia artificial tendrá conciencia. O sea, ¿será capaz de estar pensando y hablando como tú y yo ahora mismo? Esto yo creo que si eso ocurre ya, bueno, que ahí sí desapareceremos nosotros porque incluso aunque el evolucionismo siga funcionando, serán más adaptativos ellos que nosotros, ¿no? Es evidente. Bueno, Ana, pues al final debemos resolver un poquito el puzzle. John Carrin acaba su artículo diciendo, bueno, a pesar de la teórica perfección de un gobierno dirigido por la IA, me quedo con la imperfección de los humanos. Bueno, yo creo que tú y yo también, ¿no? Yo también, sí. Sobre todo porque yo creo que se acabaría la vida. La vida no en el sentido biológico, sino lo que nos hace a los humanos humanos, que es la vitalidad, la espontaneidad, las emociones, los vínculos con los otros, aquello de lo que podemos de alguna manera disfrutar en el sentido más profundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que yo también me quedo, corro el riesgo, podemos seguir cometiendo muchas atrocidades, pero también es verdad que la inteligencia artificial está aquí, que lo que tenemos que intentar es llegar a acuerdos sobre cómo hay que utilizarla y para qué, ¿no? Itinerati, que no me han dado antes, por ejemplo, viene a decir que, a ver, las máquinas deben tener su espacio y su lugar, pero los humanos debemos tener el nuestro y, por lo tanto, que aquí lo que hay que buscar es la complementaridad, ¿no? Sí. Para que la sociedad sea posible, para que sea posible la democracia, para que sea posible, en definitiva, esta convivencia que podría ser complementaria y podría ser buena. Y, de hecho, la medicina, por ejemplo, ha hecho avances a base de de artificios o de artilugios que han creado que, bueno, que funcionan ciertos algoritmos y permiten, por ejemplo, que un minus válido mueva una pierna o que un minus... Es decir, que, a ver, que no hay que estar en contra del desarrollo tecnológico, ¿no? Este es otro debate. La biotecnología, la biotecnología, este ha hablado de un colega tuyo, Antonio Dieguez, igual te suena, de Málaga, que habla bastante de transhumanismo y habla de todas estas cosas. No, no es que hable a favor, sino que lo estudia, por decirlo así. Y sí que hay un debate ético porque, claro, hasta qué punto donde discernimos de que tú te puedes implantar alguna cosa genética para curar un cáncer, pero no te implantarías otra para alcanzar la vida eterna, ¿vale? Lo que defienden un poco los transhumanistas o posthumanistas, ¿no? Entonces, hay un debate ético muy interesante, ya se sabe dónde están los cristianos en el punto de, no, no tenemos que aceptar este tipo de cosas porque si no, ya dejaríamos de ser humanos, pero es que, bueno, el transhumanismo lo que propone es que dejemos de ser humanos, precisamente, o sea, que a través de la tecnología podamos superar una serie de, ellos lo llaman frenos o limitaciones para desarrollarnos plenamente y entonces seríamos otra cosa porque el humano, el humano, pues es una persona que puede tener enfermedades, que puede desarrollar todo tipo de mentales, físicas. y que algo que nos define nos condiciona y marca nuestras vidas es precisamente que nos vamos a morir. La finitud, sí, sí, totalmente de acuerdo. La finitud es algo que es con natural humano, por tanto, ya no seríamos humanos, la especie humana desaparecería y vendría otra cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno. Muy bien, Ana, ha sido un placer esta charla contigo, yo creo que muy refrescante, muy interesante y esta visión desde una vertiente un poquito más filosófica me alegra mucho. Os recuerdo, Ana de la Calle, filosofa, no dejéis de seguir su blog, filosofiadelreconocimiento.com, muy interesante y además es bastante ácida escribiendo, no se corta un pelo y esto siempre se agradece en un mundo de tanta, tan polite, tan... Cuando tú eres tu propio jefe, no tienes por qué cortarte un pelo. No tienes por qué cortarte un pelo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Ana. Pues gracias, IEM, por la invitación y a todos los que nos escuchen. Venga. Venga, un fuerte abrazo. Hasta otra. Adiós.